Música Se ve como que quiere llover, ¿verdad? Se desnubla Sí, allá está, se ve en el paralelo de las montañas como grisáceo Estamos aquí amigos en la carretera tramo de la Valdanoria Vamos a visitar el pueblo de El Salto Está a cinco kilómetros de una división al lado derecho El Salto de la Valdanoria continúa derecho Como pueden ver amigos, está todavía muy seco, es buena de estiaje Ya no tardan en llover, una vez lloviendo se va a ver todo muy verde, ¿verdad? Sí, sobre todo las montañas, ¿no? Todas enverdecidas Mira, allá están raspando, esta era una construida también De aquel lado, ¿verdad? Han estado haciendo muchas construcciones del lado derecho De los pueblos, ¿verdad? Para aquel lado, el mundo de los pueblos Se ve como una hacienda, ¿no? Es una hacienda, mira Van a hacer casas campestres, van a hacer el juego campestre ahí Ahí, están raspando Allá está un potrero No se ve, pero está como camuflajeado, ¿no? ¿Cómo camuflajeado? ¿Cómo camuflajeado? Porque está como color blanco, grisáceo Y se pierde con las ramas así Ya ves que las ramas están seconas Por eso Por los colores me refiero yo Entonces, Genio, para acá está en condiciones de la carretera, ¿verdad? Como que está agrietada ya Necesitamos el mantenimiento Si necesita otro revestimiento, ¿no? Echale otra manita Pero en sí no está tan mal, ¿eh? La malacita llueve se viene Ah, sí, quién sabe cuándo llueve se pueda resquebragar más Ajá Está como estriada Esas son como lomitas, ¿no? Bajas, subes, bajas Mira esa palmerita ¿Cómo se ha venido de pájaros, eh? Colgando de las ramas Las chalangantinas sí les dicen, ¿no? A los orioles aquí les dicen chalangantinas Ah, ¿los orioles les dicen chalangantinas? Ah A veces veo unos muy largos Son de las hurracas, ¿no? Unos que cuelgan largos Según eso son de las chalangantinas Ah, ok No sé si son de las hurracas también Ya como aquí A la A la esta ¿Cómo le dicen a los que tenían el doctor o suena aquella vez? A pagar A las chalangantinas A las chalangantinas A las chalangantinas Aquí les dicen cuichis Acá, ¿ves? Ahí está se prenda, ¿ves? No sé, ¿sí a dónde? Ahí Ah, de verdad, ¿verdad? Mira Acá de poner las plántulas Cuando venimos entrando A lo mejor también van a sembrar de agave Puede ser Mira, también acá están sembrando agave Qué bien O sea, cuanté que quiera Lugar de agave es así muchísimos años Sí, es cierto Hasta los muchos años Mira, acá Bueno, no hemos acuerdado que no hemos nacido, la verdad Pero Pero la historia del mar Casi Mira, ahí está ya el salto Aquí se ve El salto Sinaloa El salto de Mazatlán El salto de Mazatlán Luego está el salto municipio de Elota Ajá Está el salto de Durango Este es el salto Mazatlán El salto de Mazatlán Ahí está Está muy bonita Hicieron así como para eventos Es como una ¿Qué se puede decir? Aquí muy toquedo, ¿eh? Es hermosa Como tipo hacienda, ¿no? Sí, está muy bonita Aquí está Bienvenidos al salto Como me encanta A mí me gusta mucho este programa Estaba chiquillo Ajá Ya que Vinamos a la puerta de gano De ver a mi mamá Y veníamos a todos estos lugares Pues sí, muy bonito Muy campirano Era puro camino rural Sí Mírame aquí en casa Ya no te puedes Y ver las casas Las de adobe, ¿no? Ajá Chulas Como la canción, ¿no? Que es bonita finca De adobe Miren qué bonita en la casita Todas están bonitas Está empedrado aquí Ay, me acuerdo ¿De qué lado es con la iglesia? El lado derecho Sí, ¿verdad? Esas tierras del salto Dan para atrás del chilillo Sí Puedes plantearte para el chilillo También habrá Sí, hay un camino rural Que te llegas a la puerta de ganoas Y continúas por puerta de ganoas Y das aquí Ajá Al salto Muy bonito Es la casa que voy a ir Tus corredores Sí Está fuerte el sol Sí, este campo Mira, va a haber eventos Sí, va a haber eventos En la plazuela va a haber eventos Ahorita la plazuela Así es Las casas que... Y la iglesia Es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalica Sí Que era ver boda Ah, va a haber una boda Quince años Ay, qué casa Qué chulo Todo el pueblo del salto está hermoso A mí me encanta Es que no hay casa fe Todas están hermosas Mira, qué chulada Ay, hay más Tanto pueblo bonito que tiene Sinaloa, ¿verdad? Sí Mira, este claro Qué bonito Mira nomás Pueblos totalmente señoriales La carrita Mira No han hecho por sacar el distintivo, ¿verdad? Pues señoriales Creo que hasta aquí Porque allá es puro camino De buscarlo Creo que este es el camino viejo ¿Ah, sí? Sí Mira Cuánta casa Por aquí es el camino viejo Mira, por aquí se va Mira ¿A dónde? Hacia allá Él sigue hablando Más pueblito Ay, pero vas bajando Vas bajando Subiendo Pero te digo que Yo me acuerdo Que de todo esto Andamos en los carros tropicales Ah, ¿el tropical pasaba por acá? Sí Por todo esto Mi mamá decía De los carros tropicales Que iban a los rancherías Y a mí me encantan Estos pueblos La verdad Me maravillo verlos Porque pues Con sus casas así De Texas Mira, qué bonito Son lugares muy hermosos Que mantienen la esencia La identidad De los pueblos de Sinaloa Sí, ¿verdad? Sí, también los por debajo es Qué bonita Es lo que siempre hemos dicho nosotros Que turismo debe de conocer Todas sus pueblos bonitos Sí, ¿verdad? Sí, pero Pues la gente no los conoce Pues Mira esta casa Qué hermosa La gente no los conoce De ver Y tan cerca De que está de Mazatlán De estas ofertas De espacios O de pueblos tendermosos Deben de estar Dentro de Siempre de un De un atractivo De una publicidad De un follito Un follito atractivo Donde puedan Te recomendar Estos pueblitos Tan hermosos Mira, allá atrás Vi una casa Que tiene una puerta Tipo holandés Mira, veis Así, así De esas que salen Como a la mitad Salen como a la mitad Que son casas Que fueron Hechas pues Que Tanto europeo Que vino para estos rumbos Por los franceses Los alemanes Y así Por eso Están construidas Este tipo de casas A la mitad Las abres En dos puertas En dos puertas Arriba y abajo Mira, vea Esa también Mira los colores Muy bonita Mira, vea Esta verde Que chulo Muestras se conservan Todavía como esta verde La que está enseguida Y otras ya le han hecho Algunos Modificaciones Modificaciones Ajustes Pero mira Que bonita Pues yo creo Que aquí En este pueblo Un 80% Tiene ese tipo Todavía De construcción Así Le da Tipo Señoría Mira Otra vez Esta Esa también A la izquierda Sí Un poco Oye Los gallos Están muy gordos Aquí Sí Bueno Cuídate Prácticamente Se alimentan De Orgánico De gusanito De gusanitos Y Las semillitas Que agarran Pero no No se han alimentado De otra manera Más que Totalmente Natural Somos orgánicos Totalmente Son gallitos Ajá Libre de pastoreo Ajá Mira Entonces Maravilla Ven Aquella casa También Qué hermosa Yo no hay más Basada Que nada Sí Aparte Que por aquí Vimos La otra vez Y va a dar Así A esta Bonita De Hacienda Pero no sé Si ya La tendrán En operación Qué chulo Puede ser Que todavía No No Verdad Se viera Pues que ya No sé Pero iba a utilizar Para eventos Más no sé Si Ojalá Que sean Para un restaurante Verdad Qué bonito No Sería muy padre Porque es cerca De la ciudad Y Otra opción Más ¿No? Aquí también Está bonita Aquella casa Sí Ya tiene ciertas Modificaciones Pero está bonita Y la chulada Es que tiene Mucho patio Sí Sí De verdad Puedes Tener aves De corral Y eso también Que bonito Hay bajada Por ahí Se me hace muy alto No No sé Pregunto yo Siento que estamos Muy alto No No hay bajada No hay No hay Ya Y ahí Y después Baja por ahí ¿Verdad? No ¿No? No 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 Vas a pegar No Carmen Bueno Ay no pegamos Sí la hicimos Y ahora Bueno Así Gracias Pues Sí Sí Bajamos Y mira Está todo así ¿Verdad? Vas bajando Vas bajando Como de Loma Como rampas Como rampas Y todas Mira Pura rampita Pura rampita Estaba hermosa Pues la oveja Está muy bonita Muy Muy bonita Ve los ladrillos De esta barba Un adobe grueso Sí Adobe antiguo Las casas muy Muy sólidas Ajá Adobe y piedra Creo que va a ser Boda Porque no son Vestimenta De verdad Sí ¿Verdad? Para boda Está abierta Leyes Ah no Está cerrada Está cerrada Con caballito ¿De aquí no vienes a agarrar? No vienes Para acá Ya no hay paz Desde que veníamos a agarrar Al patio de alguien Mira A ver los ladrillos Te dije Esto Mira A ver los ladrillos Qué antiguos Qué bonitos Qué bonitos ¿Verdad? Sí Aquí venimos buscándote Venimos hasta adivinándote Va a ser boda 15 años Hola Hola Gracias Va a ser boda Boda A ver una boda De pueblo Y bonita se pone Y luego otra cosa muy característica Es que toda la gente es muy amable Como te saluda Ves que también se pasa más a gusto la vida así tranquila aquí Bueno el sinaloense Bueno el mexicano Sí Y el sinaloense son muy saludables Así es Y luego hay en Esquinapa Te salvan y con comida ¿Verdad? Ah en Esquinapa Te salvan y lo que quesas a comer Saludos a todos los amigos de Esquinapa Son muy buenos anfitriones Bueno amigos pues este es el pueblo de El Salto Municipio de Mazatlán Ahora vamos a visitar otro pueblo Hasta aquí llegamos a este pueblo Nos vemos a la próxima amigos Hasta la próxima Feliz fin de semana Saludos a todos Saludos a todos